Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en el Interamerican Institute for Democracy, una actividad junto al Diario de las Américas en este foro sobre qué está en juego en Colombia. Vamos a tener la introducción de nuestro presidente Tomás Regalado y las exposiciones de 5 minutos cada uno de Vanessa Vallejo, Norberto Espángaro, Lourdes Flores, Beatriz Rangel, Alberto Bernal, Gustavo Kovácevic, Liliana Labastida, Luis Lauredo, Carlos Sánchez Versailles y las conclusiones de Francisco Santos, teniendo oradores de Colombia, de Argentina, de Perú, de Venezuela, de Chile, de Cuba, de Estados Unidos, Bolivia, Colombia nuevamente, así que es una representación de todas las Américas. Le damos la palabra ahora a Vanessa Vallejo, quien es periodista. Ah, perdón, al presidente, el presidente don Tomás Regalado, por favor. Disculpe el error. Le prometo, embajador, que voy a ser bien breve, así que no me vas a tener que marcar. Pero quería solamente mencionar que nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Versailles, ha estado en una campaña extremadamente pública en todos los medios de comunicación de este hemisferio, hablando sobre la necesidad de que la Cumbre de las Américas, pues, tomara algún tipo de acción en favor de la democracia. Y quizás la lectura, ustedes van a escuchar a los oradores, de esto es que Estados Unidos no quiere o no puede en este momento asumir el liderazgo en este hemisferio. Y lo decimos porque la prensa ha tratado de forma muy benevolente de los que fueron los acuerdos de la reunión presidencial, que, por cierto, la primera fue aquí en Miami y, por cierto, uno de los oradores de este foro, el embajador Luis Lauredo, fue la persona que organizó este foro aquí en 1994. Los acuerdos migratorios han sido como titulares y el problema es que hoy la prensa nacional, tanto el Wall Street Journal como el New York Times, están reportando el avance de la mayor caravana de migrantes que se ha tratado de dirigir a Estados Unidos, han parado ya en Tapachula, donde hay como un centro de inmigración donde México les da visa para permanecer 30, días en ese país y algunos se han separado, otros han seguido. Y la tensión es precisamente porque la mayoría de estos caravanistas son venezolanos y son venezolanos que han salido de Colombia y hay más de mil niños en esa caravana. Entonces, uno se pregunta, bueno, estos venezolanos, ¿por qué ahora se han arriesgado a ser ultimados y robados en la selva del Darién a pasar todo lo que tienen que pasar para escapar de Colombia hacia Estados Unidos? Los colombianos son los únicos que van a decidir este próximo domingo, pero lo que ustedes van a escuchar aquí hoy por lo menos va a servir para los que están conectados, los que van a estar mirando este foro. Y, por lo tanto, vean los argumentos de los representantes de varios países que han sido y son afectados por este tema de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora le damos, sí, la palabra a Vanessa Vallejo, quien por Zoom se conecta. Es una periodista colombiana muy destacada, investigadora, miembro del grupo American y está radicada en Washington, D.C. ¿Tenemos ahí la conexión? Ahí me escuchan. Listo. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Muchísimas gracias, como siempre, al Interamerican Institute for Democracy por estos eventos que son tan importantes. Yo quiero decir que lo que se juega Colombia este fin de semana que viene no es la típica decisión entre izquierda y derecha, o no es una decisión entre izquierda y centro, o izquierda y tibios, o como lo quieran llamar. Lo que se juega Colombia este fin de semana es una decisión entre mantener la democracia o pasar a un régimen que va a ser muy difícil sacar del poder. A lo que nos enfrentamos los colombianos, que queremos la democracia, este fin de semana es a la maquinaria política más poderosa y mejor financiada de la historia reciente de Colombia. Pero no solo eso, sino a un grupo de delincuentes, de bandidos, de narcotraficantes, de toda clase de criminales que están poniendo su granito de arena para que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Hace unos pocos días en Colombia se hicieron virales y salieron a la luz unos videos del señor Roy Barreras, en este momento una de las manos derechas del candidato Gustavo Petro, donde el señor Roy Barreras habla de cómo gente del pacto histórico, la coalición de Gustavo Petro va a la cárcel a hablar con los extraditables para ofrecerles la no extradición. En Colombia se ha hecho popular el término el pacto de la picota. Picota es el nombre de la cárcel en Bogotá, donde ocurren estos encuentros, la mayoría de estos encuentros. Y esto para explicarle a todo el mundo la gravedad de lo que está ocurriendo en Colombia con la campaña de Gustavo Petro. El pacto de la picota hace referencia a que los personajes que rodean a Gustavo Petro están en las cárceles con criminales, con extraditables, haciendo negociaciones para poder conseguir el poder. Y yo creo que hay que señalar que esto no es nuevo para Gustavo Petro. Gustavo Petro, como ustedes saben, perteneció al M-19, la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia. Y varios personajes en su momento dieron declaraciones, personajes que tenían por qué saber lo que ocurrió en esa toma del Palacio de Justicia. Dieron declaraciones acerca de cómo el M-19, el grupo guerrillero al que pertenecía Gustavo Petro, el grupo terrorista al que pertenecía Gustavo Petro, hacía negociaciones con narcos. Y cómo esa toma del Palacio de Justicia presuntamente habría sido financiada por narcos que querían presionar para la no extradición. Es decir, Gustavo Petro hace muchos años que sabe de esto, de negociar con narcos y con bandidos para presionar, para conseguir votos, para conseguir financiación, poder, etcétera. Pero eso es lo que está pasando en Colombia. Y esa unión de diferentes criminales tiene varias aristas. Hoy, por ejemplo, tenemos una noticia que a mí me conmueve el corazón y es supremamente triste y peligrosa y que demuestra la gravedad. Y lo que yo estoy diciendo es que esto no se trata de izquierda versus otra teoría política, sino que se trata de un grupo de criminales que quieren imponer un régimen en Colombia y no salir del poder. Hoy han encontrado muerto a Jesús Montano. Jesús Montano es un líder indígena que se hizo bastante reconocido porque en la campaña presidencial, antes de la primera vuelta, hizo público su apoyo a Fico, a Fico Gutiérrez, pero en las semanas pasadas publicó un video en el que él denuncia, denunciaba que en el Cauca, su departamento, las FARC, que en Colombia los periodistas han decidido llamar las disidencias de las FARC, pero son las mismas FARC de siempre. Las FARC estaban presionando a la población para que votaran por Gustavo Petro. Y Jesús Montano, que hoy fue encontrado asesinado, dijo en ese video, es claro que Petro está aliado con las FARC y con estructuras criminales. Y por esa frase, por ese video, asesinaron a este líder indígena. Eso es lo que está pasando en Colombia. Las manos derechas de Gustavo Petro en las cárceles, haciendo tratos con los extraditables para no extraditarlos a cambio de conseguir el poder de votos de financiación. La gente que se opone y que denuncia lo que está pasando con Gustavo Petro y como las FARC están presionando a los colombianos para que voten por Gustavo Petro, aparece el líder indígena Jesús Montano asesinado. Vanessa, por favor, le pedimos disculpe si puede ir redondeando porque estábamos agotando el tiempo. Disculpe. Sí, simplemente termino con esto. Petro ha dicho esta semana, hemos llegado a un punto donde el país cambia o estalla. Petro está rodeado de delincuentes, como ya he dicho. Petro tiene a todas estas personas poniendo su granito de arena para que él sea el próximo presidente. Sin embargo, cierro con esto. Los colombianos siempre hemos superado los peores obstáculos. Hasta en las ocasiones cuando nosotros mismos no creíamos en que lo podíamos conseguir, lo hemos conseguido. Y este 19 de junio, los colombianos, esto que quede claro, lo que va a pasar el 19 de junio es que los colombianos vamos a derrotar a la maquinaria política más poderosa y mejor financiada de la historia de Colombia, pero también a un grupo de narcotraficantes y delincuentes que están haciendo hasta lo imposible para que Gustavo Petro llegue a la presidencia. Gracias. Le damos ahora, vamos a invitar a participar aquí al empresario y consultor Norberto Espángaro de Argentina. Muchas gracias Mariano, muchas gracias señor presidente. Viniendo de Argentina y viendo lo que escuchamos de esta persona que habló antes, en un país que quizás pocos conozcan hoy comparado con lo que era antes, un país que hoy está sembrado por el terrorismo, perdón, por el narcotráfico, donde ciudades como Rosario cuentan los muertos como se cuentan en México, donde la triple frontera es una base del terrorismo que ha operado y sigue operando. Esta semana ha habido un caso con una mezcla iraní-venezolana en Ciudad del Este. La Argentina hoy es un país extremadamente vulnerable, vulnerable en sus fronteras, vulnerable en su economía, vulnerable en su situación política. La caída de Colombia en manos de la izquierda, de la corrupción y del narcotráfico, pondría a la Argentina en una situación casi desesperante. Simplemente pintando un mapa de color Venezuela, Colombia, escondidos sobre el Pacífico, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Estaríamos en el fondo, en el final de un camino de destrucción completa de Latinoamérica. Nos queda un Chile que es otra cosa y un Uruguay que representa hoy quizás la mayor esperanza en un país pequeño. Y no olvidemos lo que va a pasar o puede pasar en Brasil en el curso de las próximas elecciones. Pero Colombia además tiene otros factores que nos preocupan mucho. Su frontera con Venezuela. El acceso que le pueden dar hacia el sur a toda esa corrupción que ha sido el pilar del kirchnerismo en la Argentina. El financiamiento del kirchnerismo en la Argentina ha sido producto de esa alianza venezolana-iraní con los kirchneres. Que aún sigue sosteniendo a ese gobierno que hoy está en una crisis financiera nunca vista en la Argentina. Un gobierno que ha hecho un papelón en la cumbre de las Américas porque sostiene a Nicaragua, a Bolivia y a Venezuela y a Cuba en todos los foros internacionales. Un presidente que ha invitado a Putin a que use a Argentina como el centro de acceso a Latinoamérica. Por eso Colombia define de alguna manera ese balance en Latinoamérica que es tan débil hoy. Y también es parte del fracaso de la política exterior americana. Creo que el domingo próximo nos jugamos en Latinoamérica un punto de inflexión. Si Colombia cae en manos del narcotráfico, del terrorismo y del narcochavismo cubano, estamos en un peligro que quizás lleve décadas superar. Volvemos a una situación parecida a la que tuvimos en los 70 y que de alguna manera supimos combatir. Ahora lo combatimos en las urnas, lo combatimos en el voto. Y es por eso que tenemos que llamar a todos los colombianos que están acá en Miami y que nos ven que deben votar. Solamente con el voto podemos parar lo que puede ser un camino sin vuelta. Pinten el mapa. Hoy tomé el mapa de Sudamérica y empecé a mirar los países y empecé a pintarlo. Y es terrible lo que nos va a suceder si el gobierno de Colombia cae en manos de Petro. Así que tenemos un desafío increíble delante nuestro, un desafío que no nos va a afectar quizás tanto a nuestras generaciones, de los más veteranos como yo, pero sí va a destruir el futuro de nuestra juventud. Y eso se ve en las calles de Miami con la inmigración, como comentaba el Presidente, y la cantidad de gente que quiere venir a este país. Estamos en un momento de inflexión fundamental en la historia latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias Norberto Fángaro. Ahora sí le damos la palabra que está conectada por Zoom a Lourdes Flores, política peruana, fue varias veces congresista en su país y candidata a presidente del Perú. Por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, muy contenta de estar en este evento y muy agradecido una vez más a Carlos Sánchez Berzaín por su invitación. Como se acaba de decir con todo acierto, la caída, la eventual caída de Colombia en manos de Petro, significaría un nefasto y gravísimo paso de expansión del socialismo del siglo XXI, en lo que se ha descrito con todo acierto, una suerte de pintura roja que viene tiñendo América del Sur de manera muy peligrosa. El triunfo alternativo democrático en Colombia representaría, como también acertadamente se ha señalado, una suerte de balance y por tanto todos miramos con mucho interés, con mucha preocupación el desenlace de este próximo domingo. Con mayor razón, para mí como peruana, viviendo un momento tan álgido como el que mi país está viviendo y teniendo presente que hace apenas unos pocos años, junto con Chile, Colombia y México, habíamos forjado en la época del presidente García la denominada Alianza del Pacífico, que aspiraba a ser la demostración, no solo dentro de América Latina, sino de América Latina hacia el Asia Pacífico, de esta parte sana de crecimiento, de desarrollo, de creencia en la libertad de mercado, de apertura de nuestras economías, pero sobre todo de progreso de nuestros pueblos. Esta Alianza del Pacífico ha quedado absolutamente debilitada y creo que el primer enfoque fundamental es el impacto que sobre América, sobre todo Sudamérica, sobre todo América Latina, pero sobre todo Sudamérica Latina, porque esto se expande desde luego desde Cuba, tendría la expansión del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI en esta nueva puerta de entrada que es Colombia. En segundo lugar, como se ha dicho también, para efectos de seguridad de nuestro continente, de nuestro subcontinente, una eventual caída de Colombia en manos de Petro tendría una implicancia muy grande en dos flagelos fundamentales de América del Sur que constituyen amenazas y riesgos enormes. El narcotráfico y el terrorismo. Y esto resulta doblemente penoso después que Colombia, bajo el mandato del presidente Uribe, desarrolló una importante lucha y un sin duda avance en la lucha contra el terror. El acuerdo de paz reciente, muy criticado, se agudizaría ahora en relación a la convivencia posible de un gobierno de Petro con el narcotráfico y con el terrorismo. La expansión del narcoterrorismo como mecanismo de financiación y de generación de conflicto en nuestros países es también hoy día una amenaza que se cierne sobre este mapa pintado de rojo. Mírese con toda claridad los compromisos de las Fuerzas Armadas Venezolanas, el Cártel de los Soles, los compromisos de Bolivia, los riesgos que mi país está teniendo el debilitamiento en la lucha contra el narcotráfico, en la zona denominada del Braem, de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, y desde luego creemos que un país que ha tenido siempre un problema serio de narcotráfico como es Colombia y de terrorismo enfrentado a través de las guerrillas y finalmente por último hasta de los acuerdos de paz, eso tendría unas consecuencias nefastas. Finalmente, se cierne sobre América Latina, en un caso más, un mensaje de debilitamiento político. Colombia ha sido para nosotros, los latinoamericanos, un ejemplo, primero con su bipartidismo, con su capacidad de interlocución, de acuerdos, de diálogo, de madurez política en ese sentido. Roto el bipartidismo surgieron otras fuerzas, el debilitamiento hoy día del centro democrático y el que estemos en una elección de las fuerzas más polarizadas, una fuerza de un populismo de izquierda muy fuerte y de un populismo de derecha por el que habrá que apostar como elemento de contención frente a los riesgos de Petro, no es sin duda un escenario que siente un mensaje positivo en América Latina. De modo que la elección colombiana de este próximo domingo tiene una singular importancia para ponerle coto a la expansión del socialismo del siglo XXI y del castrochavismo, para enfrentar desde un país como Bolivia este crecimiento de formas de convivencia del narcotráfico y del terrorismo, y Dios quiera que para evitar que este deterioro tan grosero que está teniendo en esta vida política latinoamericana no encuentre eco en un populismo de izquierda, en un movimiento radical, en la convivencia, como se ha señalado, con organizaciones terroristas y criminales. Por todas estas razones, en efecto, hay que primero abogar y rogar porque los colombianos cumplan con su rol en la historia, y en segundo lugar, por supuesto, que necesitemos pedirle a Dios que los sirven. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí le damos, vamos a continuar en este foro con periodistas políticos, académicos y empresarios de las Américas. Le damos la palabra ahora a Beatriz Rangel, exministra de la Presidencia de Venezuela y miembro del Instituto. Por favor, Beatriz. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a Carlos Sánchez Bersaín por organizar este encuentro sobre uno de los sucesos más importantes de nuestra región, como son las elecciones en Colombia, que es una de nuestras democracias senior en la región. Yo titulé mis pensamientos Colombia alias acta est. En Colombia, como en el resto de América Latina, yo creo que la suerte está echada, como dijera Julio César, antes de cruzar el río Rubicón. Estamos siendo testigos del fin de una era en la que la región intentó estabilizar la democracia y lanzar el crecimiento sin incurrir en las reformas estructurales que requieren ambos proyectos. Y si bien este enfoque marcó victorias, tanto en términos del crecimiento de las libertades como del Producto Interno Bruto de la región, para lograr el pleno desarrollo y la libertad, es necesario que se hiciesen muchísimos sacrificios que las élites latinoamericanas no estaban dispuestas a hacer. La diferencia es medible. Con reformas estructurales, el PIB regional estaría rozando hoy los 25 trillones de dólares. Sin ellas, apenas alcanzamos los 4.5 trillones de dólares. Y el resultado ha sido fatal para la región en su conjunto, puesto que hemos ingresado en una etapa de reestructuración económica mundial con grandes expectativas de la población de disfrutar de mayores niveles de confort y libertad, pero con unas economías raquíticas que no se han terminado de globalizar ni de modernizar. Es decir, estamos en una etapa en que llegó el frío y hay una sola cobija para todo el mundo. En nuestra región, esto significa que en lugar de ver cómo se hace para producir más cobija, se inicia un pugilato por quién se queda con la única cobija. En Colombia, al igual que en Chile, en Perú, en Costa Rica, y muy pronto en Brasil y en Argentina, los corazones del pueblo albergan un sentimiento anti-establishment, que es producto de la crisis económica generada por el COVID-19 y por el efecto acumulado de siglos de desigualdad económica alimentada por el rentismo y por el corporativismo. Esto llevó a todas las naciones a rechazar la oferta política que representaban los partidos de gobierno o los de oposición tradicional, vistos todos como parte de un mismo establecimiento que no tiene respuestas a las demandas populares. Y así llegó el señor Boric a la presidencia de Chile y el señor Castillo a la de Perú y posiblemente llegue el señor Milley a la de Argentina. En Colombia, las dos opciones que hoy se enfrentan representan el más patente rechazo del pueblo al establishment político que condujo los últimos 40 años de democracia. Es evidente que los colombianos quieren una cara nueva en el Palacio de Nariño y creo que debemos entonces decir, como Julio César, la suerte es techada. No hay camino de retorno. ¿Cómo vamos a hacer camino al andar? En primer lugar, yo pienso, y quiero enfatizar esto, porque creo que me gusta más ver el futuro que ver la coyuntura. En primer lugar, pienso que Colombia se enfrenta en esta coyuntura sistémica con varios activos que hay que saber explotar y que tenemos el deber de apoyar, porque de ahí depende la salvación de la democracia colombiana. El primero es su cultura centrista. Los colombianos no son dados a apobrecer extremos y por eso rechazaron el Tratado de Paz, cuyo texto colocaba al sistema judicial en un extremo filosófico difícil de comprender y mucho más difícil de operar. Y durante el gobierno de Petro o Hernández, los colombianos van a estar alerta ante cualquier desvío del centro que seguramente van a rechazar. En segundo lugar, por mucho que haya sido la mermelada vertida sobre el poder judicial, Colombia aún cuenta con uno de los mejores sistemas judiciales de América Latina. Y habrá jueces atentos a recordarles a los señores Petro o Hernández que hay separación de poderes y que deben acatar la Constitución. Finalmente está el hecho que el país parecería ser uno de los pocos en nuestra región que se va a ver favorecido con el cambio internacional vía la exportación de alimentos y de minerales claves para la industria electrónica. Finalmente, y con esto voy a cerrar, desde el punto de vista del dilema venezolano, creo que ambos, que ambas opciones electorales, piensan trillar el mismo camino. Tanto Hernández como Petro han dicho que restablecerán las relaciones diplomáticas e iniciarán una etapa de diálogo con el régimen de Caracas. En esto, no solo no son originales, puesto que la mayoría de las naciones del sur del río Bravo han expresado esta preferencia, sino que a mi modo de ver, van a quedar encarzados en un diálogo interminable porque el régimen de Caracas no busca dialogar, sino mantenerse en el poder y usa el diálogo como excusa. Desde luego que el señor Petro cuenta con relaciones especiales con el régimen de Caracas, pero a muchos se les escapa el hecho que el señor Petro representa el ala de la FARC que decidió negociar y deponer armas, el ala de M-19 que junto con la FARC decidió negociar y deponer armas. Caracas sirve de refugio a un grupo de rebeldes disidentes que han tomado los llanos venezolanos en un campo de batalla. ¿Cómo ven esos aliados del régimen de Venezuela? El señor Petro, nadie se ha molestado en preguntar. Falta, por supuesto, hacer mención al foro de Sao Paulo y a sus líderes. Si bien creo que este entidad logró subirle varios grados de temperatura a los disturbios de Ecuador, Chile y Colombia, no creo que haya sido el elemento de combustión. El elemento de combustión han sido las instituciones medievales que oprimen la libertad y frenan el crecimiento y cuya presencia es obicua en América Latina, no está solo en Colombia. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el foro de Sao Paulo no tiene seguidores en Suiza? Bueno, pues porque el pueblo suizo es libre y es clase media. De modo que si Chávez, Lula y Fidel hubiesen ido a Zürich con su narrativa castro-chavista, lo más probable es que hubieran terminado en el manicomio de Zürich como un conjunto de locos. Pero desde Ciudad de México hasta la Patagonia, la tonada castro-chavista atrae, porque la realidad es una de mucha pobreza y ausencia de libertad. Pues en Colombia, como el resto de América Latina, hay que meter al foro de Sao Paulo el manicomio, pero es promoviendo nuevos y efectivos enfoques para el desarrollo y para la libertad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Y ahora por Zoom, Alberto Bernal, banquero, jefe de estrategia de XP Investment desde Colombia. Por favor, Alberto Bernal, sus cinco minutos de disertación. Claro que sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Carlos por la invitación y al IID por tenerme otra vez presente en estos eventos tan importantes. Muy rápidamente, mi trabajo es pronosticar el futuro, que básicamente es imposible, pero pues para eso me pagan, porque en este mundo de incertidumbre, los inversionistas y toda la gente necesita tener un norte posible sobre lo que pueda o no suceder en los diferentes países. Entonces, yo voy a mostrarles a ustedes básicamente dos cosas muy importantes que siento yo que podrían explicar, mostrarnos cómo deberían estar los números para esta elección. O sea, otra vez, mi trabajo son los números. Yo les voy a mostrar a ustedes lo que siento que puede suceder con las elecciones basado en la última evidencia que existe en este momento de las encuestas. Esto que estoy utilizando es una cosa que se llama el tracking que hace RCN. Les cuento básicamente lo relevante. En mi opinión, es bastante difícil que Gustavo Petro logre subir su votación de 8.500.000 votos a 10.600.000, 10.500.000, que sería lo mínimo que necesitaría para ganar las elecciones. El escenario más probable que tengo yo es el escenario 4, que es básicamente, tomé los números de junio 7, no han cambiado mucho en esta encuesta. ¿Y qué dicen esos votos? Lo que dice es que para segunda vuelta, Petro tuvo 8.527.000 votos en la primera vuelta, Rodolfo Hernández tuvo casi 6 millones, y de esta forma se moverían los otros votos. A Petro, Petro se llevaría 8% de los votos de Federico Gutiérrez. Yo personalmente no conozco a la primera persona que haya votado por Federico Gutiérrez, que sé que vaya a votar por Gustavo Petro. Me parece que eso es completamente improbable, pero bueno, no importa, asumimos eso. Y Petro se llevaría el 39% de los votos de Fajardo. ¿Por qué tan poquitos 39%? Porque ya todo el mundo que estaba con posibilidad de irse con Petro, antes de la elección, ya se fue con Petro, porque Fajardo claramente tuvo una pésima elección. Y el 11% de los otros votantes se llevarían allá, se irían con Petro. Hernández se llevaría el 78% de los votos de Fico. ¿Por qué solamente el 78%? Porque mucha gente va a votar en blanco, y eso es uno de los riesgos que existen en este momento. El 33% de la gente votaría por Fajardo, y perder de los votos de Fajardo se irían con Hernández, y el 72% de los otros se irían con Hernández también. Ahora, yo lo que estoy asumiendo es que, como decía Vanessa, esta campaña de Gustavo Petro es la máxima definición de la corrupción, y yo creo que tiene muchísimo dinero. Entonces, lo que yo creo que van a lograr es sacar 500 mil votos más en la costa atlántica, que votó mucho menos en primera vuelta, versus el resto del país. Entonces, el dato exacto es más o menos 480 mil, según los modelos que utilizamos nosotros, pero para hacerlo más fácil pusimos 500 mil votos. ¿Qué pasa en ese escenario? Rodolfo Hernández llega a 10 millones 445 mil votos, y Gustavo Petro llega a 9 millones 817 mil votos. Una diferencia de 627 mil votos, que es muy apretado, 51.5 contra 48.5 de la votación. Yo creo que este es el escenario más probable en este momento. ¿Qué tengo para analizar además, o para decir que el mercado está de acuerdo conmigo, o que los inversionistas y la gente que le pone dinero a estas cosas está de acuerdo conmigo? Pues que hay formas de mirar lo que dice el mercado sobre lo que puede pasar con la elección. Y lo que dicen los mercados en este momento es que hay un 65% de probabilidad que gane Hernández y un 38% de probabilidad de que gane Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece que esos son los dos pedazos de evidencia, dos situaciones que nos permiten dar una visión un poco más clara sobre lo que pueda pasar el próximo domingo. Ahora, ¿quién es Rodolfo Hernández? No tengo ni la menor idea. ¿Cómo se llama el ministro de Hacienda de Rodolfo Hernández? No tengo ni la más mínima idea. Yo creo que ni siquiera él sabe. Pero como decía, como hablábamos con Beatriz Rangel hace una par de semanitas, Hernández es un tiro al aire. Petro es un tiro en la sien. O en el mejor de los escenarios, un tiro en el pie. Entonces, yo creo que la mayoría de los colombianos vamos a estar de acuerdo en entender que el mundo es como es, no como yo quiero que sea. Y entonces, hay dos opciones nomás. La única opción es o Petro o Hernández. Y por lo tanto, yo creo que la mayoría de las personas van a escoger la opción de Hernández. Yo creo que Hernández puede tener, de lo que le conozco, de lo que he entendido hasta ahora de su programa económico, yo pensaría que Hernández puede tener unas buenas noticias desde el punto de vista de hidrocarburos y desde el punto de vista del business lobby en general. ¿Por qué? Porque Hernández es un tipo extremadamente millonario y él mismo se hizo su fortuna. Y yo creo que hay dos clases de personas. Personas como Hernández, que son personas que salieron de la nada y crearon un imperio y generan una cantidad de empleo. Hay una persona que genera empleo, piensa totalmente diferente a como piensa un burócrata. Entonces, esa es la opción positiva. Y la opción negativa es una persona como Gustavo Petro que jamás ha generado un empleo. Gustavo Petro, lo único que ha hecho es vivir de la teta pública durante toda su vida y nunca jamás ha creado nada. Y es un pésimo gestor. Eso ya lo sabemos porque él fue alcalde de Bogotá. Y en cambio, Hernández fue un muy buen alcalde de Bucaramanga, según me cuentan los boomangueses. Entonces, creo que en ese sentido el país podría tener unos buenos cuatro años en caso de que los colombianos elijamos bien. Y un último punto y termino con esto. Hernández tiene 77 años. Eso quiere decir que Hernández va a estar máximo cuatro años. Petro, quién sabe si se quede los cuatro años nomás en caso de que el tipo llegue a ganar. Entonces, Dios mediante, los colombianos no nos pegamos un tiro en la sien o un tiro en el pie, sino más bien echamos el tiro al aire. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernal. Y ahora sí, le damos la palabra a Gustavo Kovacevic, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Chile y con estudios de posgrado en Harvard. Por favor, son cinco minutos, Gustavo. Gracias, Mariano. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, los cinco minutos son un verdadero challenge, así que voy a correr un poco y voy a no repetir y saltarme lo muy interesante que hemos escuchado. Yo esto lo titulé Más estatismo, menos libertades y pobreza o más libre empresa, desarrollo y bienestar. La situación económica de Colombia merece buenas políticas públicas y un mejor presidente. Solo tres indicadores. Ellos enfrentan una alta inflación, arriba del 9%, un alto desempleo formal, cercano al 12%, y adicionalmente, y lo peor, un empleo informal, superior al 42%. Un alto endeudamiento fiscal, cercano al 50% de su producto, que limita ciertamente su posibilidad de financiamiento de planes ambiciosos. Por el lado bueno, un expectante crecimiento proyectado al 5% de la economía, según el Banco Mundial, apoyado en los buenos precios del petróleo y del carbón. Y por parte de la ciudadanía, una total desconfianza hacia las instituciones y con preocupaciones principales y en este orden de la economía, el desempleo, la corrupción y la inseguridad. La primera vuelta no reflejó un aumento del riesgo de país en Colombia. Más bien como que la gente creía que no se podía cernir algo tan malo sobre el país. Entonces, cosa curiosa, las tendencias para la segunda vuelta en la que se enfrentan dos candidatos anti-establishment y ambos por el cambio, le hacen la tarea más difícil a Petro. Ahora, el problema es que quien mejor logre llevar su mensaje de hacer los cambios con moderación, seguridad y credibilidad en cumplir su promesa, debiera ganar esta segunda vuelta. Y eso, lamentablemente, no depende tanto del contenido, sino de la comunicación, que es un terreno fértil para la izquierda y para el populismo. Y en Chile, una advertencia, nosotros acabamos de pagar las consecuencias de ver a un candidato inseguro, muy ignorante en las cifras, agresivo y polarizador, en la primera vuelta, para darse una vuelta de carneros con total impudicia y aparecer como un candidato moderado y razonable, ahuyentando el fantasma de un programa totalitario. Ahora, ¿cómo la gente no se da cuenta y compra ingenuamente estos brujos cambios oportunistas? Es un tema psicológico y sociológico más profundo y de la mayor importancia que da para otro foro. Con respecto a los programas, hay varias similitudes, algunas malas o más malas y otras menos malas. Por ejemplo, el proteccionismo en los programas de ambos candidatos es algo muy discutible al menos y no recomendable por lo que creemos en el libre mercado. Siempre termina siendo perjudiciado para los consumidores y de beneficio para unos pocos productores ineficientes y contiene además el germen de la corrupción, que es algo que se quiere evitar. El apoyo a las pymes lo comparten y es muy necesario. En moverse a una energía verde también, pero lo veo más realista en el caso de Hernández, hacia el 2030. En el tema del empleo también lo veo mejor, porque es algo más focalizado y formal. Y los subsidios que abundan no es tan claro ni su costo ni su financiamiento. Petro tiene una similitud en su programa con el programa filocomunista de Boric, donde se destaca, primero, y el peor de todos, un asalto a la independencia del Banco Central, que es de la mayor gravedad, agregándole funciones, personal, influencias políticas y avanzando la idea de la emisión como algo razonable para financiar el gasto social. O sea, imposible o peor. Hay una creencia en un Estado poderoso que asumirá funciones hoy provistas por el sector privado. Otra mala noticia. El anticipo de un Estado empresario, en concesiones, infraestructuras, hasta trenes, y como empleador de última instancia. Reformas tributarias con fines redistributivos, lo que no es ninguna novedad y es muchas veces necesario. La gran incógnita es que esa plata no se quede entre las grietas de la burocracia y la corrupción y su profundidad y alcance es incierto. Las pensiones, y este es el tema mayor de mediano y largo plazo, adquirirán un soporte estatal solidario, unificado, no competitivo, dejando al sector privado solo un rol complementario. Esta yo también la califico como una pésima y peligrosa idea porque no reconoce que el sistema privado de pensiones libera al Estado de una parte principal de la carga fiscal futura. Y si bien administrado y actualizado, puede generar pensiones razonables. Este solo tema da para otra función. Hay reducciones de IVA a los alimentos y a la canasta básica, atractivo y no muy claro de cómo se financia. Todo lo cual suma una cantidad considerable y difícil de mensurar todavía, que ojalá hubiera estado arriba de la mesa para poder tomar la decisión de voto. Como ejemplo, como mal ejemplo, en Chile se está llegando a estimar recién ahora, después de más de 100 días de su elección, que el ofertón de Boric cuesta un presupuesto de la nación completo. En nuestro caso, 82 mil millones de dólares, sin tener claro su gradualidad, ni mucho menos su financiamiento. Fernández, más rápido, él tiene en general una orientación, como lo explicaba también anteriormente, desde Colombia, más empresarial, a reducir gastos y fomentar la inversión de la presa privada, sobre todo energía y petróleo, y en particular, a respetar la independencia y las funciones del Banco Central, a pesar de su protesta por la suba de las tasas de interés. Solo hay que decirle, no queda otra, Mr. President. No pretende reformas tributarias, bien por él, si se concentra y logra ser efectivo en mejorar la recaudación, atacando la evasión y la alusión fiscal, todo esto apuntando a un 4% de recaudación. Revisará y reducirá algunos subsidios, eliminará impuestos a las inversiones de capital, cosa tremendamente positiva, y reduciría gastos del Estado, mencionando embajadas, consuelos, etcétera. Yo digo, por fin alguien se preocupa de este tema, que en todo el mundo solo crece sin parar. Mis conclusiones. Solo los colombianos saben si es mejor optar por un outsider empresario como Hernández, o si le pueden querer a un eterno candidato como Petro, que viene de la izquierda dura, con modelos que solo saben de fracasos y miseria, que simpatiza con los objetivos del Foro de Sao Paulo, y que gobernaría con cierta ventaja inicial en el Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le pedimos a Iliana Labastida, directora del diario de las Américas, que se dirija a la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los invitados, y buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de YouTube y todas las redes sociales. Colombia es tierra de esperanza. Así titulé hace muchos años un artículo que me pidieron escribir a propósito de un aniversario de la independencia de esta nación, que como sabemos, se celebra cada 20 de julio. De Colombia conocemos que es el 28º país más poblado del mundo, y el segundo con mayor biodiversidad por la cantidad de especies autóctonas y ecosistemas que confluyen en ese territorio sudamericano. Entre otras cosas, esa riqueza natural es una de las razones por la que esta tierra debe haber servido de inspiración para alimentar la corriente literaria del realismo mágico, donde realidad y fantasía a veces se confunden. Pero además de estas bondades naturales, la realidad colombiana hoy nos convoca por una urgencia concreta, y es que el próximo 19 de junio, los ciudadanos de ese país y su diáspora localizada en varias naciones del mundo decidirán quién será su próximo presidente. Gustavo Petro, guerrillero del M-19, como ya se ha dicho aquí, de filiación izquierdista, simpatizante de regímenes que se agrupan en la llamada corriente del socialismo del siglo XXI, es una de las opciones. Rodolfo Hernández, acaudalado empresario, ingeniero del sector de la construcción, identificado como populista, con una agenda enfocada, según ha dicho, en combatir a los políticos corruptos y ayudar a recuperar a esos sectores de la población que viven por debajo del índice de pobreza, es la otra opción. Y ante estas dos propuestas, por las que tendrán que decidirse los colombianos el domingo 19 de junio en las urnas, como observadora externa, me hago varias preguntas. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha dejado de hacer o se ha hecho mal en Colombia para que los candidatos que representaban al desempeño político tradicional hayan quedado fuera de la contienda después de la primera vuelta? ¿Qué ha llevado a que Gustavo Petro sea el candidato izquierdista que mayor apoyo haya alcanzado en la historia de una contienda electoral en Colombia, a pesar de su historial de alianzas bien cuestionables? ¿Con qué se identifican los colombianos en las propuestas de Rodolfo Hernández que a partir de un discurso poco tradicional y con métodos muy particulares de hacer campaña ha conseguido posesionarse? Son preguntas que surgen en primer lugar por falta de elementos puntuales para dar una respuesta lo suficientemente responsable ante un tema crucial como lo es la elección del presidente de un país, en mi caso. pero mucho más serio se torna desde mi punto de vista cuando hablamos del país al que siempre nos hemos referido como una de las democracias más consolidadas del hemisferio y que desde el punto de vista geopolítico constituye un bastión para el equilibrio continental teniendo en cuenta que es el principal aliado de Estados Unidos en la región y es aliado no solo por los 200 años de relaciones comerciales que se conmemoran entre los dos países también lo es porque en la medida que otras naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua le ceden espacio en Latinoamérica a potencias antiestadounidenses como China, Rusia e Irán Colombia permanece firme como aliado y en muchos casos representa un muro de contención para esas amenazas latentes y reales. A varios años de haber escrito este artículo que titulé Colombia es tierra de esperanza ante la hora crucial que vive esa nación cuna de tantos hombres y mujeres ilustres me parece que es momento de retomar esa sentencia y recordarles a los colombianos que de su decisión depende mucho la estabilidad que cada vez vemos correr mayores riesgos en nuestro continente. Muchas gracias Ileana Labastida y ahora el embajador Luis Lauredo quien fue representante en la organización de Estados Americanos entre el año 99 y 2001 y responsable de la organización de las primeras cumbres de las Américas. Por favor embajador. Muchas gracias y para clarificar embajador norteamericano de los Estados Unidos consecuentemente en este forum hablo un poco de la perspectiva de los Estados Unidos y curiosamente apenas días de la novena cumbre yo hice no solamente la primera en el 94 sino también hice la tercera en Quebec City y significa es muy importante que los dos pilares fundamentales creados en Miami en el 94 sobre esta cumbre fue primero la democracia y la fortalecer las instituciones democráticas instituciones democráticas y la segunda proyección hacia un crecimiento económico equitativo y sostenible basado en la libre empresa como el motor más eficiente de la prosperidad económica de los pueblos salvo decir que en ese momento en el 94 teníamos 34 de los 35 países de este hemisferio eran democráticamente electos no todos perfectos pero democráticamente electos tengo que tomar un paréntesis porque varios oradores anteriormente incluyendo mi querido amigo el alcalde regalado diciendo alguien más dijo del fracaso de la política norteamericana y eso me recuerda de un dicho que yo siempre he dicho de entre la OEA y en todos los agros que tengo de que si los Estados Unidos no existiera Latinoamérica tuviera que inventarlo porque es la única forma de que ellos evitan tomar responsabilidad por su propio destino con su trabajo su sacrificio y no hacerle la culpa constantemente a los yanquis en esta cumbre precisamente que acaba de terminar en Los Ángeles si fue un gran un gran mensaje y con mucho coraje del presidente Biden de excluir a tres países que son espectacularmente antidemocráticos corruptos que se llaman de izquierda pero no son nada más como todos sabemos que es una mafia organizada casi con un techo y una soberanía y hasta una bandera sin precedente la conducta de México y la conducta de mi querida Argentina son más que bochornosas son deplorables y en contrario a todo ese espíritu porque digo también sobre la tercera cumbre de las Américas porque en esa cumbre pusimos y codificamos en escrito la carta interamericana democrática que yo fui el redactor y que fue que codificó lo que habíamos acordado en el 94 que esto es un club privado es un club privado de democracia ahora bien la situación de Colombia es una responsabilidad o irresponsabilidad de la clase de elite que ha tenido desafortunadamente nos ha llevado a hoy nosotros teníamos en los Estados Unidos con dos países en crisis Venezuela y Colombia unas relaciones muy especiales porque además teníamos el modelo de dos partidos fuertes en cada uno de ellos ADECO y COPPE en Venezuela y los liberales y conservadores en Colombia donde dentro de ese sistema de primarias y batallas internas después nos uníamos a raíz de un recién desplome total de la confianza de los pueblos sobre las estructuras normales se dieron estos partidos que no son partidos son movimientos personalistas son populistas incluso algunos tienen nombres a los antecedentes de Argentina el peronismo te das cuenta de que el cáncer de las Américas es ese populismo es esa acompañado con una corrupción ¿qué está pasando en toda la América Latina y en Colombia? particularmente que la gente está ya cansada de que nadie hace nada incluso que no solamente que se sabe que se roba sino que no hacen nada y cuando digo que no hacen nada es que literalmente no se hace nada o sea pasan los cuatro años y no hay estructuras de obras públicas etcétera etcétera y todos sabemos que uno de los de los mensajes a veces de las dictaduras que superamos militares de los años 70 80 que la gente decía por lo menos por lo menos construyen puentes construyen el camino a la de la huerta entonces la democracia ha sido ineficiente corrupta y desafortunadamente yo tengo personalmente a propósito para un ejemplo empresarial tuve experiencia en una compañía grande petrolera que hicimos una gran inversión en Colombia con el gobierno anterior y otros gobiernos tuvimos que salirnos porque nunca le dio nos den permiso y entonces todo ese desplome nos lleva a esta trágica situación de que hay dos antipolíticos pero son políticos pero todo el mundo está corriendo por ser antipolítico y ya veo que el señor Petros dice que bueno va a ganar fuera de Bogotá porque los de Bogotaños son todos el alcalde de Bogotá esto es una locura en realidad en términos muy muy tragedios y además de esto y con esto concluyo es absolutamente inconcebible para mí personalmente en el año 94 y después en el 2001 con el presidente Bush primero con el presidente Clinton de que haya una persona a unos metros de posiblemente ser presidente que tuvo la excepción más dramática antidemocrática que es tomar las armas en contra de gobiernos electos es absolutamente inconcebible de que una persona que criminalmente usó las armas la violencia para destituir gobiernos institucionalizados por democracia tenga hoy una habilidad y aceptamiento en el mundo que vivimos pero concluyo con que este hemisferio tiene que empezar a olvidarse de los Estados Unidos y empezar a asumir responsabilidades por sus futuros y por la responsabilidad por todo el pasado y aceptarlo y mejorarlo Dios quiera le deseo el mejor de la suerte al pueblo colombiano en su decisión para nosotros son un pueblo muy especial no solamente como aliados sino como compartimos unos valores democráticos ojalá triunfe este domingo 19 gracias gracias embajador y ahora va a usar su tiempo Carlos Sánchez Bersaín abogado politicólogo cinco veces ministro en Bolivia diputado nacional y fundador del Ateneo jurídico boliviano director ejecutivo del instituto por favor gracias la elección de presidente en Colombia el año 2022 para que ejerza hasta el año 2026 es en mi criterio una elección existencial aquí no hay una confrontación de derechas e izquierdas no hay una confrontación de programas siquiera aquí lo que se está definiendo es la vida misma de Colombia esta es la disputa entre la libertad y el oprobio porque es la disputa entre que Colombia siga permaneciendo como democracia o se convierta en uno más de los países de lo que se llama el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo que no son otra cosa que las dictaduras del siglo XXI que copiando o siendo absorbidos por el modelo cubano han destrozado la democracia y tienen como notas características la crisis humanitaria la violación de los derechos humanos el ejercicio del poder a través del terrorismo de Estado presos políticos exiliados políticos y un desastre general razón por la que como aquí se ha explicado esas dictaduras no tienen cabida en el espacio lo que se llama democracia la primera vuelta ha dado unas certidumbres que son el hecho de que Petro es un candidato con un techo con un límite muy bajo a la primera vuelta han concurrido 55% de votantes inscritos porque el voto en Colombia es voluntario y Petro ha sacado el 40% de eso 8 millones y medio y poco más de votos lo que quiere decir 22% del electorado porque nunca Petro ha tenido un respaldo de más del 55% del electorado en todas sus campañas porque tiene un rechazo que supera el 70% técnicamente es un mal candidato pero es todo lo que tiene el castrochavismo en Colombia y por eso el castrochavismo aplica la fórmula que le ha rendido frutos en Bolivia en el Perú en la Argentina y en Chile construir a partir de minorías relativas mayorías absolutas lo que hacen para eso es dividir el espectro de la democracia con discursos de descontento y con realidades de descontento confrontar penetrar y hacer fraude electoral el ejemplo de Bolivia 2019 y 2020 es muy concreto el ejemplo de Perú primera vuelta de el actual presidente 16% de votación segunda vuelta gana la elección en Chile Boric es un candidato que si ustedes toman en cuenta estos mismos porcentajes nunca ha tenido más del 25% del respaldo popular y es presidente y como se construye después la dictadura se construye como se hizo en el Ecuador de Correa en la Bolivia con Evo Morales en la Nicaragua con Ortega y en Venezuela con Chávez llegan al poder con elecciones y dentro del ejercicio del poder destrozan a través de sus dos mecanismos favoritos el referéndum y las asambleas constituyentes el sistema institucional hasta concentrar todo el poder y establecer una institucionalidad dictatorial y no se van más y entonces queda construido el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI que ofrece hoy día como realidad Venezuela Bolivia Nicaragua pasó en el Ecuador entonces yo digo que la elección de Colombia de este domingo es una elección existencial porque los colombianos van a elegir o permanecer en democracia con libertad con todos los defectos que esa situación tiene o ir al camino no desconocido conocidísimo del castrochavismo solamente tienen que mirar a su vecina Venezuela ¿por qué no miran Bolivia? ¿por qué no miran la Argentina con los Kirchner? que son parte de ese sistema y por eso Alberto Fernández ha sido el vocero de las dictaduras en la cumbre de las Américas que acaba de terminar ¿por qué no miran Nicaragua? ¿por qué no miran el proceso de los países a los que representa y que financian bajo el liderazgo de la dictadura cubana a Petro que es un castrochavista confeso no solamente es un exguerrillero del M19 es un castrochavista actual confeso financiado por ese sistema de delincuencia organizada transnacional que se abandera bajo la pantalla de la acción política no hay nada que descubrir si Petro ganara cosa que es poco posible por los datos que ofrece tanto el antecedente de votación como su perfil lo que viene es conocido van a destrozar Colombia y eso va a tener un efecto en la vida de los colombianos ¿quién iba a pensar hace 25 años que los venezolanos estén escapando de Venezuela? si era el país más consistente y democrático de la región ¿quién iba a pensar que millones de venezolanos estén buscando los basureros para comer? ¿quién iba a pensar que en Nicaragua todos los opositores estarían presos y que Nicaragua estaría hoy día haciendo votar a su pantalla de congreso que tiene para recibir tropas rusas? eso es eso es el castrochavismo termino simplemente diciéndoles que con los datos técnicos que ofrece la elección Petro no puede ganar no tiene cómo ganar solo gana si asusta a la población para que no vote y si utiliza el mecanismo de asesinato de reputación contra el candidato oponente que ya le ha fracasado el secreto para que el castrochavismo no gane y Colombia sobreviva en esta elección entre el castrochavismo y Colombia es que los colombianos vayan a votar muchas gracias y el último orador en este foro es Francisco Santos ex vicepresidente de Colombia quien se conectará por Zoom por favor Santos ya se he conectado muchas gracias hace unos días Eric Feinsworth de Ascoa puso un tweet diciendo bueno ahora que ya terminó el summit de las Américas hablemos de cosas importantes la elección en Colombia y yo le contesté diciéndole una elección en Turquia en Caicos es más importante que el summit de las Américas precisamente por lo que sucedió y voy a conectar ahora al final esto con lo que dice el embajador sobre que nos tenemos que olvidar de Estados Unidos yo creo que al contrario pero quiero empezar con el tema electoral y estoy muy de acuerdo con el doctor Bernal pero estoy más de acuerdo con su tesis de segundo y tercera posibilidad por tres por tres razones primero porque Petro con el susto lo que ha hecho es movilizar muchas más personas y poner a la gente a hablar de temas que no se hablaban antes hoy usted en Bogotá en las tres o cuatro ciudades importantes de voto en blanco de lo único que se habla es del voto en blanco que el voto en blanco es un voto por Petro entonces yo creo que el voto en blanco va a ser menor segundo porque sumados los que sobraron de la primera vuelta pues de los que pierden Fajardo los cristianos Miguel Gómez Enrique Gómez yo siento que lo que pierde en voto en blanco de un sector muy pequeño de la gente que votó en FICO lo va a recuperar entonces yo no veo a Rodolfo bajando de 11 millones de votos lo veo ahí pegado y si veo a Petro y creo que es importantísimo lo que dijo Alberto recogiendo por lo menos 500 mil votos más en la costa hay 300 mil votos en el occidente hay que mirar la elección de Juan Manuel Santos donde eso fue lo que pasó eso le hizo ganar la elección a Juan Manuel Santos en el en el en el 2014 pueblos donde votaban el 99% de las personas cojas y van a suceder pero inclusive con eso no le va a dar porque el techo de Petro y lo que ha hecho Petro está simplemente llevando a la gente que tenía dudas a irse al otro camino doctora Beatriz entiendo lo que usted dice pero es que precisamente lo que pasó es que los tres países que han hecho la tarea bien Chile Perú y Colombia es a los que le enfocaron el ojo hombre usted mira todas las estadísticas que hay eso es parte de la narrativa que la izquierda vendió crecimiento de clase media disminución de pobreza acceso a la salud etcétera etcétera y son los países que hicieron la tarea que estaban abriendo las oportunidades no quiere decir eso que no haya cansancio con la clase tradicional la clase política tradicional claro que sí pero enfocaron y por eso el tema narrativo y ahí voy a terminar después sobre ese tema es tan importante porque como lo dije yo en una conferencia hace unos días sobre derechas e izquierdas la narrativa de la gente que ha logrado crear la izquierda es tan fuerte que aquí en Colombia gente sin ponerse roja dice que Colombia está peor que Venezuela o una encuesta de hace unos un año creo sobre Bogotá donde tiene el 97% de acceso a salud la mejor y el 96% de acceso a educación y y la y los graduados el 45% está entrando a la universidad el 87% de los ciudadanos dicen que el derecho a la salud y a la educación no están garantizados en Bogotá el tema narrativo fue fuertísimo y por eso no podemos caer en 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 el discurso de ellos que solo hablan de inequidad que sin generar una reacción que creo que es lo que nos ha pasado y que somos víctimas de esa pasividad y para terminar estoy no puedo estar más de acuerdo con la crisis de narcotráfico que se nos viene mire lo de México es el ejemplo de qué va a pasar en nuestros países la política de abrazos y no balazos tiene hoy a México más inundada de violencia que nunca en solo tres años lograron están con el doble de muertos que en el secciono anterior es decir los seis años de 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 nietos todos los muertos ya se cumplieron en el gobierno o sea ya lograron eso en el gobierno de AMLO el poder del narcotráfico en las regiones de control electoral va a crecer dramáticamente porque es así es un instrumento fundamental que le aprende de Venezuela el señor Petro necesito a los narcos para gobernar necesito a los narcos para perpetuar ese es un un instrumento fundamental que que hay que medir y que creo que no estamos midiendo y que es un riesgo pero sin duda sin duda ese va a ser el tema más complicado en un gobierno del señor Gustavo Petro Beatriz hablaba del tema de Venezuela si yo creo que escuchando como por entre líneas a Rodolfo él va a retomar temas consulares que no me parecen mal porque es que hoy en día los únicos que están ganando con el cierre total de fronteras etcétera son los malandros ellos si están cobrando por cada ciudadano que pasa abra y que esa plata se quede otras personas con ellas no necesariamente la delincuencia no sé si él no ha hablado de reconocer creo que él va a ser mucho más abierto a entender la situación geoestratégica pero estoy absolutamente seguro que si Petro gana que le repito no creo lo que va a haber es una desbandada de venezolanos de colombianos porque aquí no va a haber de venezolanos porque aquí no va a haber ninguna garantía para ningún venezolano y no es sino ver lo que el señor Santos el presidente Santos hizo con este amigo que lo extraditó a Venezuela que duró no sé si todavía está en la cárcel no ya salió pero lo cierto es que nadie se va a sentir seguro de los venezolanos que están en Colombia con un gobierno de Gustavo Petro y finalmente embajador yo creo que también para su discurso es importante decirle que 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 sí yo estoy totalmente de acuerdo que mucho de ese de ese burocratismo que entre otras el señor Rodolfo ha dicho que lo va a acabar ha impedido muchísimo más desarrollo y ese y la falta de ese desarrollo ha generado inequidad y no ha dejado producir pero de todas maneras cuando uno ve el progreso de Chile de Colombia y de Perú en los últimos 20 años es inmenso obvio COVID pega un frenón pero es inmenso y creo que íbamos en la dirección correcta pero por eso no podemos perder de vista lo que pasó yo sí creo yo sí creo que la intervención rusa iraní y china en el continente es un riesgo inmenso para las libertades mire usted no destruye una línea de metro en una noche como pasó en Santiago si usted no está organizado ya adivine quién es el que tiene esas organizaciones todavía vivas desde la época de la Unión Soviética Rusia con el Partido Comunista Chino con grupos anarquistas ellos no han dejado ese trabajo y hoy desafortunadamente Rusia está mucho más activo en América Latina inclusive que durante la Guerra Fría por eso no podemos pensar que Estados Unidos no sea un actor fundamental otra cosa es que sus problemas internos no lo dejen estar presente pero el costo para Estados Unidos va a ser brutal yo quiero ver cuando Nicaragua le abra un puerto marítimo a la fuerza naval americana rusa o china perdón cuando china digo por fin tengo un puerto y los americanos digan pero ¿cómo lo van a dejar? si usted tiene un puerto si usted tiene toda la clase de puertos en Okinawa si usted tiene todo esto o sea lo que se viene y la batalla geoestratégica militar económica y política en la región requiere un engagement muy serio de Estados Unidos por eso mi crítica que escriben Infobaya el Summit de las Américas al desperdicio que pasó con ese que era la oportunidad de hablar de todos estos temas cuando se da el lapo y no invita a tres países que no tenían por qué invitarlos se preocupa de eso y no se preocupa de los verdaderos temas ¿por qué no armamos una migración ordenada a todos los países para los próximos 30 años? ¿por qué no pensamos geoestratégicamente que la libertad y la democracia tengan un valor que beneficie y los que no están ahí no se benefician del mercado americano? eran temas que han debido discutirse así fue que Estados Unidos ganó la guerra fría pero desafortunadamente la nueva batalla estratégica si Estados Unidos sigue como va la va a perder a mí no me preocupa Colombia ahorita pues obviamente estoy dedicado a convencer a trabajar a hablar con gente a hacer cosas porque creo que esta es una batalla fundamental pero es el inicio de una batalla donde tenemos que cambiar la narrativa y donde si Estados Unidos no entiende lo que está en juego en la región todo lo que hagamos los demócratas de América Latina no va a ser suficiente para derrotar los grandes poderes geoestratégicos del mundo que ven la libertad como un enemigo muchas gracias muchas gracias vicepresidente Francisco Santos y con esta última intervención damos por cerrada esta tarde este foro sobre que está en juego en Colombia en donde hemos tenido tan importantes participaciones de muchos países de la región y sobre este tema tan fascinante que se va a dilucidar en pocos días en un país tan relevante para nuestra región como es Colombia muchas gracias a todos y los esperamos nuevamente aplausos gracias 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 gracias